Si viajo a mi país, ¿esta tarjeta níquel me sirve? Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Chascaliz. El día de hoy quiero contarles esta experiencia con tarjeta níquel. Como saben, la mayoría de ustedes yo en muchos videos les compartí sobre esta tarjeta níquel, pero hay opciones que todavía yo no he respondido porque muchas personas me han estado preguntando porque hace poco pues yo viajé a mi país y me dijeron que si me ha valido allá para hacer compras. Entonces el día de hoy quiero comentarles de esta tarjeta, ya lo saben, que esta es una tarjeta nueva que ha salido aquí en España. Podemos sacar simplemente con pasaporte. Esta es una de las cosas que más que nada facilita a los extranjeros, pues especialmente que los que nos encontramos en situación irregular con pasaporte. Entonces yo esta tarjeta me saqué simplemente cuando tenía mi pasaporte porque yo más anteriormente pude sacar otra tarjeta, pero aparte lo necesitaba bastante esta tarjeta, ya que pues no cobraban comisiones ni nada, entonces me interesó muchísimo. Bueno, en este caso quiero compartirles esta tarjeta. Yo estuve averiguando, leyendo un poco sobre esta empresa o esta tarjeta, digamos, no para poder viajar yo a mi país. Si podría llevar ahí dinero porque a veces llevarlo efectivo también da un poco de miedo, ¿no? O sea, uno no sabe qué es lo que pueda pasar en el camino. Entonces yo por prevención puse a mi tarjeta un pequeño dinero que tenía. Bueno, yo no sabía si me iba a funcionar en mi país o no, aunque pues cuando averigüé me dijo que sí funcionaba normal, porque esta tarjeta pues es una tarjeta Mastercard, no es Visa y por lo tanto pues se supone que debe funcionar en cualquier país. En esto, en mi país, que es Perú, y ya saben las personas que me siguen, yo soy peruana y vivo en España, esta tarjeta es sacado aquí en España. Yo llevé a mi país un día, yo la verdad no usé, un día de repente yo fui a un centro comercial con mi familia y quería hacer entrar a mi niño en un fuego. En este fuego no me quisieron recibir efectivo y entonces me dijeron tarjeta y yo pues claro, no tenía tarjeta de mi país, no tenía pues ahí depositado. O yo tengo mis tarjetas, pero yo no sé si esas tarjetas ya ni funcionan porque imagínate después de cuatro años ya yo creo que ya ni funcionan. Entonces la única opción que me acordé es que yo tenía esta tarjeta en mi cartera. Entonces yo dije, ¿aceptan tarjeta extranjera? Me dijo que sí y entonces le probé esta tarjeta porque como les digo, es de la única que tenía, bueno, la otra que tengo, pero ese no es Mastercard, sino es Visa. Entonces yo dije, voy a probar para saber cómo me va esta tarjeta. Entonces en esto yo pagué, la verdad no me hicieron ningún problema, ni siquiera pues como era poca cantidad, ni me pidieron contraseña, ni clave de seguridad, nada, ¿no? Entonces me salió. Es obvio que esta tarjeta te van a cobrar a cuerda moneda de tu país. Por ejemplo, de mí, de mi país, pues a soles y por lo cual me cobraron en soles. Claro, en esta tarjeta tenía en euros, pero allá me cobraron en soles. Por ejemplo, ese fuego, no sé, me costó 36 soles por ahí creo. Y les voy a dejar por aquí la captura para que ustedes me crean, para que no estén mintiendo, me costó aproximadamente eso en soles, pero me cobraron en euros creo que como 8 euros, algo por ahí. Entonces yo vi que la verdad no había, o sea, tanta diferencia. O sea, el euro está creo que actualmente 4 o 3.95 por ahí está, ¿no? Con el cambio de moneda peruana. Entonces, si yo saqué la cuenta, la verdad, sí, sí me valió. Entonces, amigos, ya saben que esta tarjeta níquel vale para que ustedes puedan utilizar en su país. Así que si tienen ustedes algún ahorro, no quieren llevar pues todo en efectivo, pueden guardar su euro y cualquier emergencia. Obviamente, si regresan a España, si no han podido allá usar o nada, pues van a seguir teniendo, así que sin ningún problema. Entonces, lo único que les voy a decir es que, único percance que yo tuve es que, cuando cualquier cobro, cuando cualquier pago que tú haces, siempre te mandan pues un SM, ¿no? A tu móvil, porque está configurado con tu móvil. Yo todo siempre configuro con mi móvil. Entonces, al momento de comprar, yo pues quería, quería saber cuánto me habían cobrado. Pero no pude verlo por motivo que el SM pues llegó a número de España. O sea, mi número que tenía aquí. Y como yo estaba en Perú, obviamente ese chip o esa tarjeta pues no me sirve. Y por lo cual, yo no podía ver porque yo me había llevado claramente también mi SIM allá a Perú. Entonces, pues no podía. Único fue eso que yo no podía, cuánto me cobraron, no podía saber. Pero luego llegué aquí a España, pues pude revisar entre, pues a mi aplicación, como ya mandan a SM para entrar a la aplicación. Y aquí ya normal pude ingresar y pude verlo. Pero allá en mi país no pude, como les vuelvo a repetir, de mi aplicación no pude ver por motivo que el SM me mandaron a mi número móvil o celular de aquí de España. Bueno, eso fue el único que yo tuve un pequeño percance, pero de ahí me funcionó perfectamente. Bueno amigos, entonces espero que les haya servido este video para aquellas personas que quieren viajar a su país y quieren utilizar esta tarjeta níquel. Recuerden amigos, yo siempre les comparto mi experiencia. Ojo, a mi níquel no me está pagando ni nada. Simplemente a mí me gusta compartir con aquellas personas pues que se encuentran en situación irregular, que no pueden sacar a otras cuentas bancarias. Recuerden que aquí es un poco difícil cuando simplemente tienes pasaporte. Pero este tarjeta níquel no solamente pueden sacar a las personas que tienen pasaporte, sino puede sacar cualquiera personal. Bueno amigos, entonces sin nada más que decir, les invito a que se suscriban aquí abajito en botoncito rojo y también seguirme por mis redes sociales como Chascaliz. Entonces conmigo será hasta el próximo video. Adiós.